Yo estoy aquí con un amigo que se llama Lucas. Hola a todos. A ver, voy a jugar... Bueno, porque a lo mejor no sé, a lo mía, que tonto. Bueno, voy a jugar a... A Suelina. Bueno, él va a morir un montón de veces porque hacía un montón que no ha jugado. Y yo lo desinstalé, lo siento. ¡Eh! ¿Por qué me pone este nombre? ¡Ah! Bueno. Bueno, vamos a jugar. Lo desinstalé y lo he puesto de nuevo. Me llamo así. No me dejan cambiar. Bueno, no pasa nada. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ey! ¡Bajo el volumen, tío! Bueno, ya está. Que son muy valentos, tío, equipo. ¡Ah! Son map-shadows. Me encanta este mapa. ¡Uy! Tengo un montón de... Bloque de... ¡Oh! ¡Vámonos, uno menos! ¡No! La bazuca. Y me ha chido. Me suele chido, también. Bueno. ¿No ha notado? Bueno, esto quito. Bueno. No siento por el virus, chicos. Pero yo no soy tanto como un estúpido. ¡Uy! ¡Carajo! ¡Puto! ¡Hijo de puta! Bueno. ¿Dónde está? ¿Sabes que voy a coger el escopeto? Ya. No, suele ponte. Este mejor porque esto explota. Ok. Y es arma de fuego. Mira ahí. Bueno. ¡Ah! El fallo de matar uno. Bueno. Divítelo este juego porque hacía un montón yo también que no jugué. Te he visto, hijo de puta. Bueno. Para ir a hacer un poquito de palabrotas y si no... Perdón. Y si no, mis padres y mi madre me van a escuchar. Mi padre, mi madre y mi hermana. ¡Vámonos! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah! ¡No! Bueno, hemos perdido. Pero me salió. Solo es que me faltaba hacer dedos. Para nada. No hay bazooka. ¡Bazooka! ¡Bazooka! ¡No es el bazooka! ¡Mierda, hijo de puta! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ah! ¡Me... ¡Tío! ¡Hijo de puta! ¡Rocheta! ¡Coja las coquetas! ¡Coja las coquetas! ¡Espera! ¡No compito! ¡Espera! ¿Sabes cómo podemos correr utilizando este botón? ¡Ya sé! ¡No sé! ¡Oh! Esto para saltar, si no te acuerdas. ¡Mmm! Y esto para avisar. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Oh! ¡No, no! ¡Virus! 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 ¡Quita! 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 ¡Ah! ¡No es charge! ¡No es charge! ¡No es charge! No te ha visto. ¡Nadie te ha visto! ¡Ah! ¿No ha fallado? ¡No, no! ¡No ha fallado la internet! ¡Pero no! ¡Muere! 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 ¡Ya falló la internet! ¡Ay! ¡No pasa nada, chicas! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar a Minecraft porque es solo... ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Esto estaba solo, este cargador estaba solo, vale, estaba entonces en mi cargador, vale, este es tu mapa, que yo le he hecho un poquito, ok, me he mejorado, me voy a coger agua, me voy a hacer el tonto con el agua, vale, la casa te lo he construido en creativo, y esto también. Esto debes traer animales, bueno, he matado algunas, he matado algunas, es normal, he matado algunas, he matado al pollo. Oh no, no quiero morir, no voy a pecar con esto, bueno, Lucas mi primo, bueno, Luquito 21, si quieres, trae más amigos para venir, y bueno, vale, mira mi screen, que hace un montón que, un montón que hay personas que no han visto, así, y sin armadura, bueno, bueno el casco, Dios mío, ya está, así. Bueno, bueno, el casco que tiene, espinas 1, sabes que lo voy a intercambiar, voy a cambiar. Casco 2, ya está, ya, listo, esperad, voy a ver si yo creo que hay, no, voy a cocinar, voy a cocinar, no, esto no, con pollo. Bueno, los árboles los he hecho en creativo, he puesto plantas, y hay un sitio que estaba picando, que me acuerdo que era por aquí, ahí está. Ahí, esperad, ¿dónde? 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 Aquí. Ah, ok. Bueno, he hecho una mini vuelta así, porque luego me he ido aquí, que aquí es la salida. Bueno, soy un poquito tonto, ya sé. ¡Es tonto! Bueno, voy a irme por aquí, entonces. Ah, es verdad, no tengo torchas, soy tonto. ¡Pollo, te voy a matar! Alejandro contra Pollo. Toma, yo gané. ¡Feed Challenge! Toma, ganado. Alejandro, tengo pierras, sí. Te voy a matar. Ah, bueno, él tiene Minecraft, pero lo has desinstalado, ¿no? Sí. Bueno. Voy a cocinar más. No sé por qué. Es normal, es tonto, es tonto, es tonto. ¿Qué? Era broma. Bueno, cocinado. Ah, necesito carbono. Dios mío, ¿sabes qué? Voy a traer un poquito de madera. Vuela, vuela, vuela. Ups, eso no. ¡Esto! Uno, dos. Luego uno, dos. Y me saco. Tío. Por si acaso. Bueno, lo debo hacer rápido, que ya se pone de noche. Bueno, ¿sabes qué? Voy a dormir. ¿Qué? Ah, no se carga, qué pena. ¡Ah, no, puta mierda! Ay. Eso es que voy a comer un mini pollo. Ah, no, 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 no. Poito. Bueno. A ver, a ver, a ver si... Bueno, nueve minutos voy a hacerlo. A ver si llego a diez. Ok. Diez o nueve. A ver si llegamos. Esto, por qué. Esto lo voy a dejar... Aquí. No, aquí no. Bueno, sí, aquí. Esto lo voy a meter así. Dios mío La música No, deja, deja Bueno, cierra la puerta, sí Las torsas ¿Qué carbono? No Aquí está Aquí tengo No, es que voy a dar algo A ver que voy a dar con Bueno, lo siento por no hablar tanto Pero debo concentrar ¿Qué? Dios mío ¿Quién ha logrado todo este bloque? Fue Aerobrine El misterio de Aerobrine No, espero que encuentre otra cosa que Que Aerobrine y Carbon Si os voy a irme de aquí Y vamos a terminar el video Que ya está en 10 minutos Entonces chicos, espero que os haya gustado el video Con mi amigo Lucas Espero que os haya gustado Dale like Si os creíste Si es lo primero que me ha comentado Y adiós Chao Yeee ¡Tottería me mato! ¡No era broma! ¡Adiós!